Son 8 de la mañana con 7, lo acababa de conversar con Jorge González Izquierdo que ha sido ministro de trabajo, sabe de leyes laborales. Y lo he comentado con Cristian Torsen, como lo he comentado con usted señor, con usted taxista. A mí, yo soy un ser humano normal, Cristian, a mí sí me da pena Guillermo Campos, y a mí me da pena Pepe Vázquez, o Mariela Trejos, porque yo soy un ser humano normal. Me da mucha pena que cualquier artista sea una mala situación, o un futbolista o quien sea. ¿Pero tienen derechos laborales los artistas? ¿Cómo estás Cristian? Muy buenos días. Buenos días, gracias Filipe. Ante todo agradecerte la invitación. Como lo hablamos el otro día, seguro que tenemos grandes diferencias en muchas cosas, en muchas opiniones. Pero agradezco que me tengas aquí y que yo pueda contar un poco a la gente que lamentablemente, sí pues, la mayoría de los artistas y no todos, no tenemos derechos laborales. Trabajamos bajo otro tipo de condiciones y, bueno, lamentablemente, pues, este, los canales en este caso incumplen con ese absoluto derecho que tenemos los artistas de ser considerados como tales, ¿no? Bueno, a ver, número uno, no tienes nada que agradecerme. Acá el famoso eres tú, el que ha estado en la serie más exitosa de la historia de la televisión eres tú. Esta radio no es del dueño porque es un espectro radioeléctrico dado por el Estado. Y hay una constitución en el Perú que dice que tú y yo y todos los que trabajan en capital, artistas, todo el mundo tiene derechos laborales según la ley. Sí, salvo que seas un informal. ¿Qué está pasando con los actores de El Fondo Hay Sitio? ¿Qué ha pasado con los actores de El Fondo Hay Sitio? ¿Ustedes firmaban un contrato en locación de servicios? ¿Cuántas horas trabajaban? ¿A qué se dedicaban? Bueno, esto pasa de toda la vida, digamos. No es solamente ahora con El Fondo Hay Sitio. Trabajamos, sí, como locadores de servicio y después pasas a ser una empresa porque hasta facturas y presentas una factura o un recibo por honorarios, ¿no? Trabajas la cantidad de horas que quieran ellos que trabajes. No hay un horario. Y entras a la hora que quieran ellos que entres. Puedes entrar a las seis de la tarde y quedarte hasta la una de la mañana, que son los menos, pero son días también así. Y tienes que estar a completa disponibilidad de los señores. Es más, el contrato dice eso, que tú estás a disponibilidad absoluta para el canal y para la serie y para lo que se puede hacer. Hay algo que la gente no entiende en el derecho laboral. Yo le he dicho acá no una vez, ¿ah? Mil veces. La primacía de la realidad, punto uno. Si la realidad indica, ¿no es cierto?, que yo tengo que estar disponible para América Televisión, para Capital o para RPP o para Canal 5 o 4, a disponibilidad de quien me llame para hacer lo que sea. Si tengo un mail en donde hay un señor que me dice, ven acá a grabar o a filmar. Yo he transmitido fútbol. Yo no soy un ajeno esto de acá. Tienes que estar en planilla. Sí. Básico y esencial. Todo trabajador tiene que estar en planilla. Hermano, yo esto lo conversé con Ipsher. Y le dije, Baru, esto es una locura. Acá se están cometiendo errores y lo corrigieron en Frecuencia Latina hace años. Acá también. O sea, ¿cuál es mi punto? Yo aplaudo el éxito de ustedes. Y yo era de Suncapo, Efraín es un capo, tú, Doña Nelly. Todos los que participan ahí. El casánche debe ser las cinco mujeres más guapas del Perú y aplaudo no solamente a Platanazo, sino a Pollo Gordo, bacán. Pero sí me molesta el doble rasero y la sensibilería de cuando Guillermo Campos está enfermado. Ay, pobre Guillermo. Sí. La típica del Perú. ¿Te enteraste que Cris Antorzen tiene cáncer? Ay, qué pena. Hay que hacer una colecta. Uy, no hay plata para la taúd de Irma Mauri. Qué pena. Hay que velarla en el canal. No es así. No, no es así. No debería ser así. Pero así es. Lamentablemente así es. Y por eso es que pasan estas cosas donde oímos estas noticias donde Mariela Trejos está casi absolutamente desamparada. No tiene posibilidades, no tiene un seguro, digamos una serie de cosas. Porque no nos lo dan. Nosotros no tenemos un seguro, no estamos en planilla, no recibimos una CTS, no tenemos una FP, nada. No tienes jubilación, claro. No tenemos jubilación, no tenemos pago de vacaciones. Me voy a poner del lado de la voz del diablo. Pero tú eres blanco, tienes ojos azules, tú ganabas un montón de plata. Todo el mundo sabe que Charito gana un montón, que Platanazo gana un montón, que Las Locovac gana un montón. Que esa serie es un éxito comercial fabuloso, que es el orgullo, la perla de América Televisión y Grupo del Comercio y Grupo La República, dicho sea de paso. ¿Para qué piteas si ganas tanta plata? Bueno, que Christian Torsen o que Mónica Sánchez o que Las Locovac o cualquiera de los chicos que participó en esa serie gana un montón. Yo creo que es un mérito personal porque obviamente es una negociación a la hora que te sientas con quien te tienes que sentar para hablar de tu sueldo. Pero eso no significa que... porque los derechos laborales son irrenunciables, además. Porque ahora están argumentando de que nadie te puso una pistola en la cabeza para que firmaras un contrato. Yo no puedo trabajar ahí si yo no firmo ese contrato. Y si yo no firmo ese contrato de la forma en que está escrito, yo no trabajo. Y así le pasa a todos. Se matan a tu personaje. No simplemente ni entra. O sea, no entras. O sea, tú tienes que estar bajo estas condiciones, hermanito. Y si tú no quieres, hay un montón ahí atrás que van a entrar. A ver... Entonces, como no estamos organizados, lamentablemente, porque no tenemos un sindicato, una organización que nos ampare... ¿No hay sindicato de actores? O sea, es un sindicato ficticio. No es un sindicato que me diga... que haga que el empleador haga respetar los derechos laborales. Por eso no existe. Nadie nos apoya en ese sentido. No tenemos. No lo somos. Bueno, el ministro de Trabajo, el señor Grados Carraro, ¿está pintado en la pared o no quiere chocar con América Televisión y con... Bueno, habría que preguntarle al señor qué es lo que pasa. Porque sí hubo... hubo un grupo del Ministerio de Trabajo que fue a hacer una inspección al canal en mayo del año pasado. ¿No? ¿Y? No pasó nada. Extrañamente, demoró la... o sea, le metieron... pusieron una sanción de 800 mil soles al canal. Que, como te digo, extrañamente, seis meses después, una resolución que debería... que generalmente demora entre 30 y 50 días. Se demoró seis meses y se la bajaron a 300 mil y hoy en día, aparentemente, está en foja cero. Pero, a ver, pues, si yo me pongo el pellejo, pues, de un trabajador de la SANAFIL... SANAFIL. SANAFIL, perdón, que es de la superintendencia... La superintendencia, sí. ...de fiscalización laboral. Un patita, pues, que gana sus 5 mil, 4 mil soles al mes. A ver si lo pone el ministro Grados Carraro, lo vota. Va a chocar con Grupo El Comercio, con América Televisión, con Grupo La República. ¿Qué va a chocar? ¿No? Porque, al fin y al cabo, nadie le puso una pistola a Cristian que gana tanta plata, que son tan exitosos. Bueno, el día de mañana, o pasado mañana, terminará el fondo del fiscal. Pero tú vas a tener que seguir viviendo. Absolutamente. Mira, yo quería leerte, este... Aquí, ayer me tomé el trabajo de buscar el tema de SANAFIL. Este, esta superintendencia, pues, que está encargada de fiscalizar los derechos laborales. Y ese fue el organismo que fue a ver qué es lo que pasaba con estos actores, ¿no? Y se dieron cuenta, y por eso es que le pusieron una multa al canal. Y, aparentemente, quedó en nada. Entonces, eso... ¿Cuántos actores trabajan en el fondo del sitio? O trabajadores, porque no son esos actores, el maquillador, el... Olvídate, pues, somos... Seremos más o menos 100. Ya, y de los actores que están con esta situación... Entiendo que el único actor que está en planilla es el señor Gustavo Bueno. Se dobló Gustavo, porque la supo hacer y negoció en su momento. Bueno, no sé cómo es que... Me gustaría, de verdad, saber cómo es que él llega a esas condiciones. Pero, en todo caso, la supo hacer, ¿no? Tú no eres amigo de él, tú nunca has conocido. Sí, sí, por supuesto, pero nunca hemos hablado de eso. Nunca hemos hablado de eso. Sería bueno que lo sepas. Por supuesto. Ocho de la mañana con quince, vámonos a la pausa. Hay todavía mucho más. Esto es como que en Estados Unidos, Friends, tengo un problema, ¿no es cierto?, de hechos laborales. Esto es como que en Brasil, O Globo, Bandeirantes, Globo y Boce, todo a ver, tengo un problema con un super hit, no de un año, porque Isaura la esclava, la novela, tiene éxito un año, seis meses, el clon, el derecho a nacer, la tolerancia, no, no. Esto no creo que existe en ninguna parte del mundo. ¿Ocho años? En ninguna parte del mundo. O sea, ¿a alguien se le chispoteó? Yo, sí, pues, tengo la posibilidad, como que lo he hecho, de invertir mi dinero en algo y hacer negocios. Pero eso no le quita a que la empresa me tiene que asegurar mis derechos laborales. O sea, es tan simple como eso. Yo, a partir de ahí, puedo hacer con mi dinero, por supuesto, asegurarme la vida para que más adelante, si yo no voy a seguir trabajando en la televisión, yo tener, pues, la forma de sobrevivir. Eso es un tema muy personal y un problema, efectivamente, mío. O sea, sí, yo tengo que ver por mi futuro, pero eso no significa que la empresa va a abusar de mí y que no me va a pagar mis derechos laborales. No, y además, si tú quieres, puedes tener tu seguro de doctor, hermano, y puedes tener tu seguro RIMAC internacional, es tu plata, está bien, me parece muy bien, pero tu de salud lo vas a tener. Absolutamente. Como lo dijimos al principio, los derechos laborales son irrenunciables. No es que, por si acaso, en el contrato dicen, acá no tienes obligación laboral y lo firmas, eso es ilegal. Eso es ilegal. Hasta donde yo aprendí lo poco que aprendí de derecho, carrera que no terminé, es que todo acto jurídico es nulo cuando tiene un fin lícito. Y tú no puedes poner en un papel que lo que tú estás haciendo no tiene condición laboral cuando tú sabes que sí la tiene. No se puede contratar en contra de la ley, eso es nulo. Y por eso, en el poder judicial que hoy día maneja el señor Ticón y que antes manejó San Martín y que antes manejó Wiestén, siempre ganan los derechos laborales los pobres a los ricos, porque la primacía de la realidad dice que el Abacus, ni la Coca-Cola, ni América Televisión, ni la empresa tradicional más grande ha podido con el chiquito. Siempre terminan ganando el obrero más misio, el portero termina cobrando. Claro, es un Viacruzis de cuatro años. Esperemos que sea más corto, porque creo que la justicia en este sentido está mejorando y esperemos que efectivamente esto se pueda resolucionar en uno o dos años. Bueno, y que tus compañeros de trabajo tengan la testosterona que estás teniendo tú, los ovarios que tiene Karina Calmet, porque hay una cosa que se llama dignidad. Al margen del billete, porque billete van a ganar. Yo creo que deberíamos de aprovechar este momento para buscar la forma de que esto ya no suceda más. ¿Existen derechos de los artistas en el Perú, Karina Calmet? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, qué tal, Filipe? Gracias por invitarme, gracias porque puedo alzar mi voz. Estoy bastante fastidiada por todo lo que está sucediendo. Existe una ley, la 28.131, la ley del artista, la cual no está siendo respetada, no ha sido respetada nunca y tiene que ser respetada. Los artistas tenemos derechos laborales, tenemos derecho a salud, tenemos derecho a vacaciones, gratificaciones, pensión. Y me parece increíble, por ejemplo, lo que sale diciendo Efraín, que nadie nos ha hecho firmar este contrato con un arma en la cabeza. Agradezco también que haya dicho que nosotros hemos firmado el contrato con Recursos Humanos del Canal, lo cual hace que se dispare directamente a los pies, porque es cierto, aquí está. Yo firmé el contrato con el canal desde hace ocho años de buena fe. O sea, tú eres el fundador de la serie. Yo salgo desde el primer capítulo. ¿Cómo se llama tu personaje? Mi personaje es Isabela, Isabela Maldini, es de las malvadas. Ya, tú eres la mala. Yo soy la mala, efectivamente. Cuando yo firmé el contrato, lo firmé de buena fe. Yo no conocía cuáles eran mis derechos laborales. Pero lamentablemente, me da mucha pena decirlo, la gente del canal sí conocía perfectamente cuáles... Bueno, obvio, si tú eres un especialista en derechos laborales, porque estás ahí una gerente... Y qué feo que el señor Jaime Bedoya, gerente de Recursos Humanos del Canal, te ponga el contrato y te diga ya, firma. Firma ya el contrato, rápido. Que si no lo firmas tú, hay 12 o 15 personas atrás que sí se morirían por hacer el personaje. Te hace firmar el contrato y nunca te da la copia del contrato. Entonces, te pone en esa situación... A ver, pero hace 8 años se ha hecho esto con cuántos actores? Bueno, con todos los protagonistas de El Fondo del Sitio y con todos los personajes cíclicos que van pasando a través de la serie. Porque hay personajes protagónicos, que somos 15, entre los González y los Maldini, pero hay personajes que entran cada año para enriquecer la serie. Correcto. Y si hacen famosos, el pollo gordo le gustó, se queda. No le gustó, se murió pollo gordo. Y es un tema de focus, ¿no? Que va entrando y la gente va opinando y se van quedando y después salen cada año. Pero durante 8 años hemos tenido el mismo sistema de entrar y estar todo el año y firmar estos contratos bajo presión. ¿Cuáles son los actores que se han quedado los 8 años? Los González y los Maldini. Y los Pachas que han entrado a partir del tercer año, si no me equivoco. El tema es que tú no es que puedas ir con un abogado a firmar el contrato. Tú vas como actor y te prohíben ir con tu abogado a firmar el contrato. ¿Cómo te prohíben? No, te dicen directamente, ven a firmar tu contrato, más o menos en noviembre, no vengas con tu abogado. ¿Te lo dicen o lo ponen por escrito? Te lo dicen directamente. ¿A ti te han mandado mails de América Televisión? Yo tengo todos los mails de Recursos Humanos, los mails de Estela Redhead, que es la productora de América Televisión, de Cristian Rocha, que es el otro productor. Tengo todos los mails, tengo audios del gerente de Recursos Humanos, que es Jaime Bedoya, donde él dice que es mi empleador, y donde ellos son los que te contratan. Y te dicen, escúchame, Filip, ellos te dicen, no vengas con tu abogado. El contrato se firma entre Jaime Bedoya, que es el gerente de Recursos Humanos del canal, en ese momento lo tienes que firmar. Tú no puedes revisar el contrato, tú lo tienes que firmar en ese momento. Y es más, cuando tú estás firmando, te dice, apúrate, fírmalo en este momento, porque si no lo firmas ahorita en este momento, otra persona lo va a firmar por ti. Pero hay algo que yo no logro entender. Y no te dan la copia nunca. Que me parece una torpeza. O sea, el canal factura, gana plata. O sea, a la hora de la hora, tú, cualquiera de los Pachas o los Maldini o los González, son un egreso, cada actor es un egreso. Olvídate del actor, ponle un número al actor. Entonces, este actor quiere ganar 10 mil, 20 mil, 30 mil soles al mes, bacán. Ese egreso va a ser 12 por 3, 360 mil. Eso conviértelo en planilla. ¡Ya está! Entonces, ya no va a recibir en la mano el actor tanta plata, sino ese costo será, ¿sabes qué? Cómo hay tus 30 mil menos tus derechos laborales. Recibirá P20. Y ya está. Eso lo hacías hace 8 años y ya está. A la hora que te votan, porque el actor fue malo, bueno, regular, impopular, por el focus o por lo que tú quieras, see you later, chao. Bueno, ahí está tu CTS, chao, y ya está. ¿Por qué no hicieron eso hace 8 años? Porque además es la ley, ¿verdad? No, no, pero además es fácil. O sea, no es que es complicado hacerlo. Porque además ha habido una inspección por parte del ministerio en el 2015. En esa inspección, la CIRE 4 y los inspectores determinaron que los actores entraban en planilla. Además, multaron al canal con 866 mil soles. Nos mandaron un WhatsApp, los de producción, y nos dijeron, tienen una reunión, que también tengo, por supuesto, las pruebas, tienen una reunión obligatoria con Jaime Bedoya, de Recursos Humanos, obligatoria. Fuimos y Jaime Bedoya nos dijo que teníamos que entrar obligatorio a planilla, porque el Ministerio de Trabajo lo había determinado así. ¿Cuándo dijo este señor? Eso fue en junio, y ahí tengo las comunicaciones del año pasado, el 2015. ¿Y qué pachó? Gran silencio, cri, 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 nunca se dio. Ahora, yo estoy en juicio con el canal desde marzo de este año. No es ahorita. Yo ya tengo bastante tiempo en este proceso, y desde el año pasado que yo ya tengo comunicaciones. Pero la serie termina ahorita, ¿no? La serie termina en 15 días. Ahora, lo más raro de todo es que yo ya había escuchado una comunicación entre una actriz de Al Fondo de Sitio, con esta persona de Recursos Humanos que le decía, no te preocupes, tú mantén, contén a los actores, ¿no? Manténlos tranquilitos. O sea, la actriz que trabaja. Que yo me voy a encargar de tumbarme esta resolución, anularla, y resulta que esta intendenta de la Zona Fil, que se llama Fanny Gutarra Vilches, anula la resolución que nos manda a nosotros a planilla y la multa contra el Canal 4, anula todo esto, y ya no tienen multa, ya nosotros no entramos a planilla. Hay algo que se tiene que elegir. Acá lo que el señor Grado Carraro, que es el actual ministro de Trabajo, no va a ser el juez. Esto va a ir a juicio. En el Poder Judicial Independiente se va a decir si tenía vínculo laboral. A la hora de la hora, que quede claro lo siguiente, ni son los artistas, ni es un conductor de radio, ni es un periodista el que dice la ley. La ley está escrita y el que juzga la ley es el juez. Así es en el Perú. Pero, ¿sabes qué? Una autoridad tan importante como la intendenta de la Sunafil, que tiene que tutelar los derechos de los actores, no está tutelando los derechos de los actores, está tutelando los intereses de un grupo de poder, que es el Canal 4. Y eso es a mí lo que me preocupa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están las autoridades que tienen que velar con nuestros derechos laborales? Yo te he visto el otro día haciendo una activación con el ministro de Trabajo por derechos laborales. O sea, para eso sí te llaman. Para eso tu imagen es bacán. Para eso los de Al Fondo y Sitio, con el ministro de Trabajo tienen que hacer algo, sí son bacanes. Y son imágenes de UNICEF, y son imágenes... Pero, además hay otra cosa. La vida da muchas vueltas. Algo que yo aprendí hoy en la vida, tú y yo nos conocemos hace más de 20 años. La vida da muchas vueltas. El día de mañana tú o Cristian Torsen se lanzan al Congreso, terminan los dos de congresistas, y ¡pum! Llegan a la comisión de trabajo del Congreso. Te metiste con dos enemigos que le has metido cabeza por las puras. Ahí no tiene que tener criterio. Criterio. Uno tiene... En la vida uno debe tener criterio y coherencia. Yo digo, ¿no? Canal 4 sale haciendo homenajes a Riquitoso, ¿no? Homenajes póstumos. Y yo digo, no es más coherente cumplir con los derechos laborales de los artistas que hacer homenajes póstumos. Por supuesto, se levantan toda la tanda publicitaria. Están haciendo ningún homenaje póstumo. Ni siquiera cumplen con los derechos laborales. Está levantándose toda la plata de la tanda publicitaria. Eso para mí es hipocresía. O sea, mira, eso es mentir. ¿No cumplen con la gente que trabaja para el canal y hacen homenajes póstumos? Ahora, digo yo, y esto me pongo a pensar, y vale la pena también, en el caso que está en Torce, en el caso tuyo, ya sé que ganan plata y que son famosos ahorita, pero había gente como Riquitoso que ganaba plata y era famosísimo en su momento y que no tuvo dinero ni siquiera para el CPL. Y que generó trabajo para muchos actores. Y señores, ¿cuál fue el reconocimiento? Tú eras muy chivola, porque tú eres menor que yo, pese a que somos más o menos contemporáneos, pero tú no te imaginas lo famoso que era la blanda del Choclito con Guillermo Campos. Así es. ¿Cómo terminan? O el Gordo Casareto. ¿Cómo terminan? Nosotros tenemos que estar haciendo colectas para los artistas, que en qué condiciones terminan. ¿Cuál es el reconocimiento para los actores? Que terminemos haciendo colectas, ¿para qué? Para los cepelios, para las hospitalizaciones, para los tratamientos, porque los grupos de poder como el Canal 4 no cumplen con los derechos laborales. Ese es el problema. Es importante que la gente sepa que cuando los inspectores llegaron el año pasado a ver las condiciones de trabajo, determinaron que sí hay una relación laboral. Oye, cuando tú me llamas por el WhatsApp, yo ya me había comprado la revista de Hildebrandt porque me pareció algo tan llamativo. Y tengo que agradecer a esos 13 que me hayan entrevistado y que hayan sacado esto a la luz. Y hoy en Hildebrandt tenemos 785.945 discrepancias, pero esto, y yo eso sí sé, yo sí sé lo que es noticia. Y sé que ahorita estoy haciendo un rating de la guayaba. O sea, yo tengo ninguna duda de que el común de la gente que escucha al fondo del sitio y ve al fondo del visto sabe. ¿Sabes? Es el tema de la ley 28.131, que es la ley del artista y que no se respeta. Ahora, dicho sepaso... Nunca se respeta y el sindicato de actores no se manifiesta. Dicho sepaso, además de Úrsula Letona, este... Úrsula, Indira, Ceballos, la CGTP y todos los que están apoyando, muchas gracias. No, no. O sea, hasta donde yo recuerdo, y yo memoria tengo, el partido aprista peruano era el partido de los obreros y los trabajadores hasta hace un siglo, ¿no? O sea, ¿y qué dice del castillo? ¿Y qué dice Mulder? ¿Están pintados en la pared? ¿O esos señores cobran un sueldo, no? ¿Qué dicen no solamente los demás congresistas? Bueno, ellos dirigen un partido, ¿no? Entonces sí están chambeando. Nosotros cuando hemos firmado los contratos desde hace ocho años no conocíamos exactamente nuestros derechos laborales. Hemos firmado los contratos de buena fe y hemos comenzado a conocer bien de nuestros derechos a partir de que se hizo la inspección de la Zunafil y de los inspectores. Y nos llamaron para estar en planilla. Es a raíz de eso que comenzamos a conocer de todo lo que se trataba y por qué teníamos que estar en planillas y a lo que nosotros teníamos acceso. A la ley del artista 28.1.3.1. Y nos hemos enterado de todas estas cosas. Lamentablemente nos tienen que cumplir. En el caso de Efraín, a mí lo que me duele mucho es que la vaca no se acuerda de cuando fue ternero, ¿no? Con lo que está haciendo me da mucha pena. Es lamentable. Bueno, pero el truco es que Efraín no es el encargado de ver las relaciones laborales del canal con la gente. Él es el director creativo y hizo una fiera y yo lo aplaudo. Claro. Pero que se den vueltas en la vida. El éxito no se... Nadie lo está... Pero... Miren lo que pasó con la historia de Ferrando, del hijo de Ferrando. El hijo de Ferrando era el hijo de un hombre millonario. Ferrando era millonario. ¿Y qué pasó con la gringa Inga? ¿Qué pasó? Claro, ahí no trabajaban todos los días. No. Por eso, hay estamentos laborales y hay leyes que se deben de cumplir. Cuando uno cumple con la ley, tranquilito. Cumpliste con la ley. Yo quiero que esto sea un precedente para todo lo que viene. Claro. Yo asumo que esto va a tener un rebote bravo en el trome, ¿no? Porque cuando yo digo algo de alguien, se le va a terdijo tal cosa en el trome. Yo quiero que esto sale en el comercio y en cuarto poder. ¿Tú crees? Yo calculo que este fin de semana, Clara Elvira Orpina, te va a sentar a ti y a Cristian Torsin y vas a ser entrevistado por... Yo creo que ya me está llamando por teléfono. Debe estar, supongo, ¿no? Sí. Porque esto va a dar rating. Sí. Porque cuando hay que rebotir el rating y el afundecito, lo pasan el sábado y el domingo y la pelea y el escándalo y tal, da rating y ahí se los pone. Sí, sí, sí. Esto va a estar en cuarto poder de todas maneras. De todas maneras. De todas maneras. Ya me estoy preparando ya. De todas maneras. Y el popular. Sí. ¿Cuál es el periódico más leo del periódico? El trome. Sí. ¿En la República tú crees que me llamen? Pago plata. Espero. Tú apuéstame en lo que tú quieras. Te invito a... Gracias. Olio canito, olio candrita al cuerpo. Gracias. Gracias por pelearse. Imposible que no estén en la República. Sí. Imposible. Bueno, hemos de irnos. Son nueve de la mañana en punto. Karina Calvé, tu opinión recontra importa. Gracias, Filipe.